Externalización, socialización de los costes. El uso del agua, que es un bien común, se privatiza a través del uso de las corporaciones para poder desarrollar sus procesos de producción. Y el cargo de los residuos, de la contaminación, se socializa en el resto de la población. Es el típico modelo de hacer negocios dentro de un esquema neoliberal como el que vimos en Guanajuato, en México y desde luego en León. Una institución de la ciudad, pensada para la ciudad, está colonizada por intereses particulares, desarrollan proyectos que son funcionales a sus propios intereses y los costos de la operación de esos proyectos nos lo cargan al conjunto de la sociedad que no tenemos nada que ver en muchos casos con la industria cortidora o metamecánica o en fin, de cualquier tipo. Pues esta planta se vendió como una opción para que los cortidores pudieran mejorar sus procesos, sobre todo por los liberes de cromo. Y lo que también se ha documentado es que al lado de la planta, ahí están los cebaderos e incluso tiran como sus desechos a la roya. No sé si nos podrían comentar también algo, si ZAPAL debe de ser integrado de otra manera, es decir, sus consejos, como comentaban en la mesa, sí debe de estar integrado por ciudadanos, por académicos y no solo por miembros de cámaras comerciales. A ver, yo te diría, la respuesta genérica sería, hay un reglamento para el ZAPAL, ese reglamento específicamente establece cómo se conforma el órgano de dirección de ZAPAL, que es el Consejo Directivo, y allí justamente se habla de la participación de todas estas cámaras. Es decir, una cosa que sí está al alcance de la administración pública actual del ayuntamiento, para ser más puntuales, es modificar el reglamento de ZAPAL, de modo que le dé juego a otros intereses que existen en la ciudad y que merecerían ser tomados en cuenta y escuchados en la toma de decisiones. Evidentemente, proyectos como este, de la planta que tú comentas, existen y son posibles y funcionan como funcionan justamente porque no hay quien genere un equilibrio dentro del espacio o proceso de toma de decisiones al interior de ZAPAL. Yo también creo que hay un componente muy importante que sucede cuando se hacen este tipo de proyectos. El único elemento es que no hacen diagnósticos, ¿no? Siempre, esto ya está como diría Gustavo, ya está cosido previamente de cuál es la estrategia a seguir, porque la correcta elaboración de diagnósticos, la invitación a expertos, sino a compadrasgos y, digo, pueden apoyarse en cualquier universidad, ¿no? Aquí en el Estado y en municipios pues tenemos las principales universidades del país y en este sentido es cómo podemos sumarnos a colaborar, a generar mecanismos de diagnósticos, pero también de transparencia de la información, ¿no? Obviamente hay una cuestión discrecional muy fuerte en la elaboración de este tipo de proyectos y que en esencia no son más que, como diría Gustavo, esa transferencia del bien público al bien privado a través de que nosotros como ciudadanos pagamos los diversos costos que involucran este tipo de proyectos que cuando ya están en la práctica o no funcionan o siempre están subutilizados, ¿no? O sea, y esto te refleja muy bien que no hay diagnósticos. Entonces ahí es un llamado muy importante a ver de todos los proyectos que realmente están, cuáles tuvieron un proyecto, un diagnóstico que realmente les diera a conocer la panorámica de las estrategias a plantear. Ahí hay un hueco muy fuerte y en este sentido también, pues con respecto al COTAS, ¿no? El COTAS, pues nuestro representante para nosotros los ciudadanos, pues es el ZAPAL, ¿no? Con respecto al COTAS y ahí se da cuenta, obviamente, de la monopolización de la toma de decisiones con respecto a la participación del ciudadano y que finalmente el ZAPAL nos toma a nosotros como simplemente consumidor, ¿no? Usuario del agua y nunca no como cogestor. Ahí valdría mucho la pena analizar cómo el ZAPAL también va dentro de sus reglamentos internos generando mecanismos de participación, pero que realmente la refleja en la parte de la ciudadanía porque efectivamente está dominado por todas las cámaras, ¿no? Y si no me recuerdo, solo hay un integrante de la universidad ahí en el consejo, pero de ahí en fuera, pues básicamente quienes están votando y haciendo los acuerdos pues son las principales cámaras que concentran principalmente en masa de ingresos del municipio. Incluso los regidores que representan al ayuntamiento, son socios de estas cámaras. Exactamente. ¿Cómo evitar este conflicto de intereses? Porque ellos forman parte de un gremio, pero al mismo tiempo tendrían que fiscalizar que se hagan correctamente las descargas, es decir, que todas las descargas que hacen sus empresas se paguen al 100%. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Ustedes qué sugieren? Pues lo que comentaba hace un rato, es posible, está al alcance de esta administración, lo podrían hacer el mes que entra si quisieran, hacer una reforma al reglamento del sistema de agua potable del Cantadero del León, para redefinir la composición del espacio de toma de decisiones del agua en León y darle más juego a otros grupos de interés que existen en la ciudad, que se han expresado con el ánimo de participar, de ser parte del diseño político de toma de decisiones institucional que es APAL y que hoy en día no están siendo considerados. Evidentemente supone un conflicto porque sería relegar o disminuir la cantidad de espacios que el capital ha acumulado en estos espacios de toma de decisiones en favor de la ciudadanía. Y es un conflicto que no vemos que en el horizonte se vayan a quedar hechados encima los políticos en esta ciudad, porque al final del día son ellos mismos. Y bueno, también, o sea, APAL no se cumple la fiscalización de las descargas, ¿qué se podría hacer en ese caso? O sea, deberían de tener otro tipo de… Algunos de los curtidores no tienen una forma de regular las descargas que ellos tienen. Medidores, exactamente. No tienen medidores, lo hacen como… ellos registran lo que quieren. Se debe de poner un mecanismo ahí para regular estas descargas. ¿Ustedes qué opinión? Bueno, regresando al mismo punto es, antes de hacer la reglamentación, ¿dónde se hubo el diagnóstico que pudiera visibilizar todo ese tipo de carencias a la hora de implementar las normas? En este sentido, únicamente se implementa a través de mecanismos de respetar la ley, pero si te das cuenta no hay un proceso de infraestructura que garantice la misma y el cumplimiento de ella. Entonces, en este sentido, se genera nada más esa como gama de conflictos entre SAPAL y curtidores. Los curtidores, por un lado, justificándose de que el agua que les llega no garantiza la calidad que ellos necesitan, por un lado, pero también acusando los sobrecostos que les genera SAPAL. Entonces, en este sentido, te das cuenta que hay un proceso vertical en la cocina del agua en donde SAPAL como autoridad simplemente le impone a los curtidores. Entonces, en este sentido, debería haber un proceso en el sentido de negociación, pero no solo en este SAPAL los curtidores, también un verdadero consejo ciudadano discutiendo cómo debe darse el proceso de esta gestión del agua. Y aquí los elementos técnicos también juegan ese carácter. O sea, la cuestión de los medidores es esencial, o sea, para darle juego, paso al cumplimiento de la norma. Y también hay que preguntarnos si la norma es pertinente. En este contexto, de que el origen del problema ha sido generar ingresos, ganancias en el sector curtidor, transfiriendo los costos ambientales. Entonces, lo que tenemos es enfrentar de momento un problema de descargas, pero en realidad traemos arrastrando un proceso histórico ya por generaciones de descargas de agua con cromo 6. Y en este sentido, nos enfrentamos al verdadero reto, que es cómo generamos un proceso de resiliencia ambiental. Es decir, enfrentamos el reto histórico de limpiar realmente nuestra ciudad y en donde ahí pues tienen que converger los diferentes actores, no los de siempre, sino diferentes actores que permitan en este sentido discutir los intereses que realmente debe haber en un proceso en donde no prime lo económico, sino lo social y ambiental.